en mil novecientos cincuenta y dos nació el el hermano Jorge Valdés cuando él nace a los dos años su madre y su padre se divorcian se separan al año la madre del hermano Jorge Valdés contrae nupcias con otra persona y al niño le enseña que él es su padre le dice él es tu papá en el año dos mil cuando el hermano Jorge Valdés tiene cuarenta y ocho años muere el que él sabe que es su padre considera a su padre porque su madre se lo enseñó y siente mucha tristeza y mucho dolor para el año dos mil quince el hermano Jorge Valdés tiene sesenta y tres años van y lo buscan y le dicen necesitamos que vaya a la casa de un señor llamado Jorge Valdés quiere hablar con usted está a punto de morir pero quiere hablar con usted él conoce a su mamá el hermano Jorge va con su madre y le dice oye me están buscando para que visite un señor que tiene mi mismo nombre está a punto de morir y que dice que quiere hablar conmigo tú sabes quién quién es este señor Jorge Valdés la madre se asusta se entristece y le confiesa él es tu papá el hermano Jorge Valdés se sorprende y luego me engañaste me engañaste diciéndome que al señor que lloré en el año dos mil que murió era mi papá por qué no me dijiste la verdad por qué me engañaste y entra una secuencia de crisis emocional afectiva actitudinal conductual tremenda por una mentira por una mentira por no haber dicho la verdad bueno esto es una analogía de lo que viven los testigos de Jehová con Gog de Magog quieres verlo vamos a analizarlo de acuerdo al cuerpo gobernante al esclavo fiel y discreto de 1952 quién es Gog de Magog bueno la organización testigos de Jehová en el libro el reino de mil años de Dios se ha acercado mencionó como la verdad que los nombres de Gog y Magog pueden adecuadamente ser llamados y aplicados a estas personas nacionalistas extraviadas de la humanidad en 1952 Gog de Magog eran personas nacionalistas de la humanidad para 1954 quién es Gog de Magog bueno la talaya de 1954 en la página 105 revista 15 de febrero menciona que Gog es uno de los príncipes en la organización de satanás ya cambió anteriormente eran personas nacionalistas hoy es uno de los príncipes de satanás cambio de entendimiento para 1960 quién es Gog de Magog bueno la revista talaya 1960 15 de abril página 244 menciona que Gog de Magog es un símbolo profético del dios falso de este mundo satanás el diablo otro cambio más para 1960 Gog de Magog es un símbolo profético de satanás en ocho años cambiaron su entendimiento para 1961 quién es Gog de Magog la talaya de 1961 1 de febrero en la página 93 menciona satanás desempeñará el papel de Gog de Magog y aquí hay otro cambio para 1961 Gog de Magog es satanás checa el asterisco que está ahí mira en nueve años en nueve años el esclavo fiel y discreto cambió su verdad primero Gog son todas las personas de la humanidad después Gog es un es es un símbolo de satanás lo notaste y ya en 1961 dicen ah Gog es satanás esta es la verdad hermanos que sucedió más adelante vamos a continuar pues para 1961 Gog de Magog es satanás 1968 siete años después quién es Gog de Magog atalaya del 68 15 de agosto página 492 así satanás asume el papel de Gog perfecto para 1968 satanás sigue siendo Gog de Magog 1973 quién es Gog de Magog vayamos a la talaya del 73 1 de octubre página 582 Gog por lo tanto es satanás el diablo perfecto para 1973 satanás el diablo es Gog de Magog interesante no en 12 años ya Gog de Magog es satanás no son las personas nacionalistas no es uno de los príncipes de satanás no es un símbolo profético les mintieron ahora es satanás 1984 11 años después quién es Gog de Magog atalaya del 84 1 de abril página 20 satanás el diablo el simbólico Gog de Magog perfecto entonces para 1984 satanás el diablo es el simbólico Gog de Magog continuamos para 1997 quién es Gog de Magog bueno vayamos a la talaya del 97 1 de marzo página 14 y 15 Gog de Magog es satanás el diablo perfecto continuamos 1997 Gog de Magog es satanás el diablo lo notaste ya más de 30 años Gog de Magog es satanás el diablo en el nuevo milenio 2003 quién es Gog de Magog vayamos a la revista talaya 2003 1 de junio página 20 Gog de Magog es satanás perfecto para 2003 Gog de Magog es satanás continuamos en 2007 quién es Gog de Magog atalaya 2007 1 de agosto página 9 Gog es el nombre por el nombre por el que se conoce a satanás perfecto para el 2007 Gog de Magog es el nombre con el que se conoce a satanás así durante 46 años la verdad es que satanás el diablo representa a Gog de Magog esta es la verdad que predicaban los testigos de Jehová durante más de 40 años Gog de Magog es satanás el diablo vayan y prediquen las buenas nuevas prediquen que el ataque de Gog de Magog es decir el ataque de satanás está cerca satanás atacará al pueblo de dios porque es Gog de Magog esta es la verdad y así pasó el 2008 el 2009 2010 2011 2012 2013 2014 y llega al 2015 63 años después quién es Gog de Magog primero dijeron es todo un grupo de naciones de personas de las naciones no nos equivocamos Gog de Magog es uno de los príncipes de satanás no no nos nos equivocamos Gog de Magog es un símbolo no no nos equivocamos bueno de 1961 del 61 al 2015 Gog de Magog es satanás el diablo esa es la verdad esa es la verdad de la biblia y anduvieron predicando por las casas que Gog de Magog es satanás el diablo qué sucede vamos a ver durante 54 años satanás representó a Gog de Magog sí Gog de Magog es satanás de 1961 pero en el 2015 sucede algo interesante sucede algo muy interesante más de 50 años la verdad Gog de Magog es satanás en 2015 quién es Gog de Magog vayamos a la revista la talaya 2015 15 de diciembre en la página 3 quién es el Gog de Magog del que habla el libro de Ezequiel Gog de Magog no es el diablo no es el diablo no es el diablo no es el diablo increíble no es el diablo esto fue mentira testigo de Jehová todo fue mentira Gog de Magog no es el diablo aquí el cuerpo gobernante les mintió les dijo que la verdad la verdad es que Gog de Magog representaba satanás durante más de 50 años Gog de Magog es satanás esto es la verdad pues no de un plumazo les dicen Gog de Magog no es el diablo en serio le crees al cuerpo gobernante te mintió te mintió ah el testigo va a decir no 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 es que se van aclarando los entendimientos de quién de quién se aclaran del cuerpo gobernante el cuerpo gobernante los aclara no no los aclara los cambia ahora satanás el diablo no es Gog de Magog cuando durante más de 50 años predicaron que era la verdad y si era verdad hoy es mentira hoy es mentira porque ustedes lo predicaban como la verdad y eso dejó de ser verdad es mentira pero por qué les miente el cuerpo gobernante qué es la mentira vamos a analizar qué es la mentira entonces testigo de Jehová eso que predicaste como la verdad de que Gog de Magog era el diablo pues fue mentira porque no no es el diablo testigo de Jehová te mintieron qué es una mentira vayamos aquí al JW en la falta de honradez nos afecta a todos en el número uno página cinco mentir qué es decir algo falso a alguien que tiene derecho a saber la verdad mentir es decir algo falso y decir que Gog de Magog era satanás el diablo fue falso también incluye manipular o distorsionar hechos para confundir a alguien esto es lo que hizo el cuerpo gobernante manipuló su propio conocimiento para decirles ahora ya no ya Gog no es el diablo distorsionó todo para confundirlos omitir detalles clave con el fin de engañar y exagerar la verdad para dar una falsa impresión esto es mentir les enseñaron a predicar algo falso y ahora lo manipularon también la revista el libro perspicacia en la página tres sesenta y siete y tres sesenta y ocho en la palabra mentira dice expresión contraria a la verdad expresión contraria a la verdad generalmente implica decir algo falso a alguien decir algo falso a alguien que tiene el derecho de saber la verdad con la intención de engañar o perjudicar a esa persona u otra lo notaron decir algo falso testigo de Jehová por qué les miente el cuerpo gobernante pues muy sencillo les miente porque de acuerdo con la biblia son hijos de su padre el diablo que es mentiroso eso dice la biblia y si les mintieron les mintieron les publicaron en las atalayas la verdad y la verdad era que goc de magog representaba satanás el diablo hoy te dicen no no es el diablo amigo amiga testigo de Jehová le crees al cuerpo gobernante qué fácil es tumbar algo que predicaron como a la verdad todos aquellos testigos de los años desde 1960 hasta antes del 2015 que anduvieron predicando y enseñando que goc de magog era satanás el diablo mintieron predicaron una mentira de la noche a la mañana no ya no es el diablo increíble no amigos esta información te la pongo aquí para que la analices y tengas tu propio punto de vista yo te pongo información y tú lo consideras interesante no pero hay un detalle más que no vamos a ver en este video a quien representa goc de magog hoy porque los testigos ya cambiaron no no es el diablo no es satanás hoy es una coalición de naciones y el ataque está cerca pero saben una cosa les está admitiendo porque la traducción del nuevo mundo no dice nada de lo que el cuerpo gobernante les enseña que el ataque de goc de magog ya está cerca no el ataque de goc de magog viene después en el siguiente video lo analizaremos por lo pronto testigos de jehová mentirosos jaque mate su goc de magog satanás el diablo resultó ser una mentira jaque mate amigo muchas gracias por el video dale un like deja tu comentario escribe aquí si no lo estás suscríbete a este canal espero te haya gustado este video para cerrar me han preguntado varias personas sobre el caso de este señor sati jamón pues no yo ya lo dejo ahí ya lo dejo ahí lo dejo a criterio de cada quien que digan lo que quieran las personas saben analizar así es que te mando un saludo cordial amigo sati jamón ánimo hay que echarle ganas a la vida y pues a seguir adelante así es que amigos este caso ya quedó cerrado para mí ahora hay que seguir con el activismo testigo si van los ancianos a invitarte a que regreses muéstrales esta información diles por qué cambiaron por qué una nueva luz quién lo entendió así el cuerpo gobernante y por qué lo cambia jaque mate quiero enviarle un saludo muy cordial a José Medina José Medina de aquí de México también al señor Raúl Méndez que es de Panamá te mando un saludo a Marlene hasta España un saludo seguimos con un proyecto muy interesante y pues ánimo gracias amigos hasta la próxima chau Más y